El Lision Club Femenino de Madrid fue una asociación de mujeres de la élite sociocultural española fundada en 1926, cuyo objetivo era defender los intereses de la mujer, como su desarrollo educativo, cultural y profesional. Para ser parte de este grupo, las solicitantes debían haber cursado estudios superiores, haberse destacado en algún campo artístico o intelectual, o haber participado en obras sociales importantes. Por otra parte, no había restricción alguna por motivos ideológicos, ni por el estado civil de las postulantes, o por su orientación sexual. Hoy hablaremos de Elena Fortuna, una de las escritoras de libros para niños más importante de todos los tiempos en España, quien no dudó en hacer parte de este grupo y, así, contribuir al desarrollo femenino de su país y elevar el nivel cultural de la mujer española. Yo soy Rodrigo Tofme, acompáñame para saber un poco más. Su nombre verdadero era Encarnación Aragonesis Urquijo. Nació en Madrid en 1886, pero no gustó de muy buena salud en su infancia. Por esta razón, la madre intentó protegerla, alejándola de los otros niños, por lo que desarrolló una personalidad idealista y solitaria. Se piensa que este puede ser el germen que le dio la sensibilidad necesaria para dedicarse a la literatura infantil. Su seudónimo lo tomó de la obra Los Mil Años de Elena Fortuna Magerito, escrito por su esposo, el militar y escritor español Eusebio de Gorbea Lemmy, con quien tendría dos hijos. Con el ánimo de independizarse económicamente de su marido, consiguió algún trabajo en venta, pero fueron sus relatos los que le ayudarían a lograr su objetivo. Así, consigue publicar en el suplemento infantil más importante de la época, llamado Gente Menuda. Gente Menuda ha llegado a ser considerado el mejor suplemento infantil que ha existido en la historia del periodismo español, pues significó una importante plataforma cultural donde grandes escritores e ilustradores tuvieron siempre un espacio. Allí, Elena Fortuna presenta a su personaje más representativo, una niña madrileña llamada Celi, quien no duda en cuestionar a los adultos y sus incoherencias. Gracias al buen recibimiento que tuvieron sus relatos en las páginas del semanario, las editoriales se interesaron en publicar sus historias. De esta manera, se genera una serie de libros con dicho personaje, como, por ejemplo, Celia en el colegio, Celia novelista, y Celia y sus amigos. Que se queda Celia con los ojos muy abiertos, contemplando los leños que arden en la chichenea, pues dice mamá, Juan, acueste usted a la niña, que se está durmiendo, que al coger una porcelana de la vitrina, se cae y se abribe. Dios mío, que escanga y que regañera, como si ella no lo sintiera más que nada. Algunas veces está triste, le dan tantos disgustos, y tiene tanta pena que, aunque haya llorado mucho, los sollozos la ahogan todo el día. Entonces los mayores dicen, Dios quiera que nunca tengas que llorar por algo más grande. Y enseguida, ¡Felicedad! ¡Qué dichosos son los niños! ¡Dichosos! Ellos sí que lo son, que se van a la calle cuando quieren, se acuestan cuando les parece bien, comen lo que les gusta, y rompen lo que se les cae, sin que nadie acuda a darles azote. ¡Y qué tonos se dan! Cuando las personas mayores hablan, los niños no rechizan. A los mayores no se les contradicen nunca. En la mesa, a comer y a callar. No sé a dónde llegarían las cosas, si hubiera que callarse siempre. En los textos de Elena Fortune, la personalidad del niño se destaca y se afianza. Es un ser autónomo, inteligente, perspicaz. A lo largo de su vida, la escritora publicó más de una decena de libros con su personaje Celi, incluso después de abandonar su país, por seguridad, y exiliarse en Argentina al final de la Guerra Civil. Se considera que Elena Fortune compuso una verdadera historia de la infancia con su obra, que va desde títulos como Celia, lo que dice, de 1929, hasta Celia se casa, de 1950. De otro lado, con su adscripción y permanencia en el Lysium Club, la escritora se adhirió al feminismo militante y, perteneciente a una corriente de mujeres intelectuales, apostó por la República, pues la consideraba la mejor vía para organizar un país en permanente tensión ideológica. Durante la Guerra Civil, fue testigo de la ignominia constante entre ciudadanos, del desgarro social inminente que el conflicto estaba generando. Dicho testimonio, la autora lo recoge en un libro escrito poco después del final de la guerra, que permaneció oculto en manos de un familiar de la escritora durante toda la etapa franquista. Es un relato autobiográfico titulado Celia en la Revolución. Fue publicado por primera vez en 1987 y solo 29 años después, en 2016, reeditado. La obra es la gran crónica del miedo y el hambre, de los desgarros, las muertes y las separaciones. Es el testimonio de una persona dispuesta a reconocer y asumir responsabilidades políticas, penales y morales. El único compromiso de Celia y Elena Fortún fue la verdad de lo que habían vivido, independientemente de la ideología. En verdad, es una crítica bastante objetiva del horror de la guerra y de la fractura social y familiar que supuso, en muchos casos, este conflicto fraticida. Es así como la ternura, creatividad y humor de Elena Fortún hacen que las historias de Celia, junto con el Pinocho de Bartolozzi, sean el exponente máximo de la literatura infantil española clásica del siglo XX. Gracias por estar aquí. No olvides poner un like. Además, revisa la caja de descripción. Allí hay enlaces que te interesarán. Déjame un comentario, comparte este video y no olvides nunca, aquí nos veremos a menudo. ¡Suscríbete al canal!